¿Qué relación tienes con el teléfono móvil? Quiero decir, lo usan mucho, es que es un tema... Pero pues la que tenemos todos, lo usamos mucho, por desgracia. ¿Cuántas horas al día, más o menos? Ay, no lo sé. No tantas, no, no sé. Yo qué sé, ¿una hora? Una hora es poco, ¿eh? Si estás en una hora, estás en... vamos. Dos horas. Dale ahí a tiempo, dale a buscar en ajuste, dale tiempo, tiempo. Pon tiempo. Bienestar digital. Bienestar digital. Aquí va a salir, ¿eh? ¡Uh! ¿Cuatro horas hoy? Virgen Santa. Se te va en las manos. ¿Qué dices? Ibas de ermitaña y eres una niña de 14 años, es increíble, ¿eh? Bueno, pero fíjate Instagram, ¿eh? ¡Guau! Instagram dos horas, ¿eh? Me lo voy a desinstalar en cuanto salga de aquí. No lo sabías esto, ¿eh? Es que a veces es bueno visualizarlo. Estoy sorprendida, estoy sorprendida, no me lo esperaba. Me acaban de dar un puntito en la boca, así. ¿Cómo dices? Te mandan un puntito en la boca, así, pam. Te han dado un golpecito, así como una toba, ¿no? ¡Eh, guapa, te callas, por mixta!